Cada 7 de abril se celebra el Día Internacional de la Salud. Para los especialistas en esta área, en El Salvador, conservar una vida saludable no es algo fácil. Bueno, yo diría que el sistema de salud es un reflejo de la sociedad salvadoreña en términos de vulnerabilidad. O sea, somos una sociedad tremendamente vulnerable a las enfermedades. Hay que invertir más en prevención, más en atención primaria en salud, que es todo un programa que lo que hace es facilitar el acceso de la gente a los servicios de salud. A comienzos de este año, el país vivió un brote de la enfermedad rotavirus, que afectó a más de 8 mil niños. Hace dos años aproximadamente, también tuvimos un brote y que en este año pues eso se incrementó para nosotros como hospital, a lo que llamamos epidemia. Según especialistas, esta es una enfermedad causada por un virus que se manifiesta a través de diarrea y vómitos. Porque se puede transmitir no solamente por las aguas, no solamente por las heces de los enfermos hacia las personas sanas, sino que se puede transmitir por el vómito y también se puede transmitir por el mismo aire. La época que se ha visto que comienza la alza es desde diciembre a finales, enero, febrero, marzo, que son las épocas que son de inicio de año. Aunque uno cuide mucho de sus hijos, el demás siempre se enferma, porque ella no se enferma, gracias a Dios. Es bien sanita la niña, pero hoy es mala suerte. Es triste oír llorar a un niño y saber que no se puede aliviar solo con tomarlo en brazo. Es difícil. Para algunos médicos, esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier niño sin importar su condición social. Esta enfermedad no solo se da en los países subdesarrollados, sino desarrollados como tal, donde se registran grandes cantidades de casos, ingresos y muertes asociadas a este virus. Sin embargo, otros especialistas afirman que nuestro país es más susceptible a padecer estas epidemias por las condiciones sociales e higiénicas de la mayoría de la población. Las tasas de mortalidad entre los hospitalizados en los países desarrollados son risibles comparadas a las nuestras. Las nuestras son 30 veces más cuando hacemos los cálculos de la frecuencia de casos. Lo que un niño bien nutrido puede durar dos, tres días de diarrea y pasar sin ningún problema, en un niño desnutrido, como es el 60% de la población salvadoreña, de niños de esa edad, se vuelve complicado. Según estos especialistas, la desigualdad con países desarrollados refleja que alrededor de dos millones de salvadoreños no reciben una adecuada atención en salud. Son una de esas enfermedades que reflejan mucho de lo que se puede decir del sistema. Hay cosas que no se pueden evitar en la población, por ejemplo, el hacinamiento, la falta de agua potable, la falta de exposición adecuada de las discretas y de las aguas hervidas, en la misma agua que puede estar contaminada. Para los expertos en salud pública, las condiciones de vida de los salvadoreños posibilitan el brote de este tipo de virus y de otras enfermedades que cada año cobran la vida de más niños. Entre más difícil es el acceso que la gente tiene para los servicios clínicos, más complicaciones va a tener la enfermedad. De hecho, en nuestro medio, los niños que han sufrido más y que han pasado más tiempo encamados o que han muerto, dependen más bien de lo tardío que llegaron a consultar. Nosotros sabemos que hay a veces dificultad por parte de las personas el acceso hacia un nivel, pero porque la distancia es un factor de riesgo hacia ellos, hacia el consultar, porque la consulta es gratis. Especialistas afirman que el acceso a los servicios médicos es vital en este tipo de brotes, pues una rápida atención puede evitar consecuencias fatales. El traslado de una persona pobre, en extrema progresa en El Salvador, viviendo en uno de los cantones del interior de la República, hacia los sitios de atención, puede ser tan grande ese problema de traslado como el que podríamos tener cualquiera de nosotros para irnos a un país de fuera. Por su parte, el Ministerio de Salud afirma que siempre busca llegar a todos los rincones del país, el cual se ve afectado anualmente por más de 300 mil casos de diarrea. Nosotros como Ministerio desde el 2001 hemos tenido un sistema de vigilancia para saber en qué momento está circulando más este tipo de agente y eso nos ha permitido ya, como en un momento dado, prepararnos para lo que es este tipo de situación. Sin embargo, la población de las áreas más vulnerables sigue reclamando una mejor forma de vida para evitar estas enfermedades. Como a veces uno no tiene los medios a veces como poder, porque por ejemplo, fíjense que aquí hay agua potable, solo allá en las casas no hay agua. Aquí no hay, como le dijera, tuberías de aguas negras tampoco, no hay nada de eso. Y a veces viene toda sucia, a veces, cuando uno agarra agua, viene toda amarilla. Y uno así se la tiene que tomar y todo el mundo, ¿cómo va a ser? El Salvador cuenta con 30 hospitales como parte de la red del Ministerio de Salud, más 360 unidades de salud. Para los especialistas, estos centros de atención no son suficientes para atender la demanda de la población. ¿De qué sirve que existan unidades de salud? Si el 40% de la gente, se ha comprobado por las investigaciones, tiene dificultad para llegar a la unidad de salud y le toca autosatisfacer sus tratamientos, ya sea por medios empíricos o por medios no adecuados de consulta. Pero si usted empieza a hidratar al niño que tiene diarrea en la casa y de alguna manera llega a la unidad de salud y la unidad de salud tiene lo necesario para atenderlo, en ese caso la mortalidad sería mínima. Según los especialistas, para solucionar este problema de salud es necesario erradicar las condiciones de vida que hacen que estos virus sean mortales. El área que hay que fortalecer para superar este problema más bien está en el área de la promoción de la salud y la educación y la de lo que nosotros conocemos como atención primaria en salud, atención básica de salud. Sino que el sistema de salud debe estar íntimamente ligado a la forma de vida, pues una vida con intención humana, una vida que le permita a la gente un ingreso digno, una agua potable en su hogar, energía intradomiciliar, seguridad alimentaria y higiene. Música Música Gracias por ver el video.